Hola, yo soy Juan Marcelo Castro, soy estudiante de arquitectura. Me dedico a montar en bici, a estudiar y a trabajar en la universidad. El verdadero Plan B es una iniciativa humana que promueve el uso de las bicicletas en la ciudad de Santa Cruz como alternativa de medio de movilidad. Esta idea surge gracias a que la ciudad está viviendo un caos, no solamente vehicular, sino medioambiental. Entonces, me planteo una forma de solución a eso y decido usar la bicicleta como una idea revolucionaria y para una ciudad más humana. En este proyecto están involucrados la Facultad de Ciencias del Hábitat con la carrera de arquitectura, que es una de las que nos apoya, el Centro Cultural San Isidro del Plan 3000, el Proyecto Aire Limpio, justamente ahora estamos formando alianzas, también está la Fundación Pides y, bueno, el verdadero Plan B, ¿no? Y toda la gente que se quiera sumar e involucrarse, ¿no? El verdadero Plan B es viable y es una alternativa de transporte porque el transporte público es deficiente. A la redonda de Santa Cruz tiene 12 kilómetros y eso te representa una hora de viaje en bicicleta. En cambio, en el transporte público puede tardar una hora y media o más y tienes que pagarlo encima, ¿no? Y el transporte público no te hace bien ni a vos, ni a la ciudad, ni al medioambiente. En Santa Cruz tenemos varias ciclovías, bueno, que no son en sí ciclovías porque no están señalizadas, no tienen normas, pero sí se pueden utilizar para la bicicleta. Son unos camellones centrales que hay ahora en el primer anillo, en la doble vía La Guardia, en el cuarto anillo y en algunas intersecciones y algunas avenidas importantes como la avenida Bush o la avenida Rocky Coronado. Estas son rutas que se pueden usar, que sí, yo las uso y que muchos ciclistas he visto que las usan. Nuestra ciudad, pues, realmente se congestiona en los anillos y en las vías principales. Entonces, tenemos los barrios que se pueden circular en bicicleta. No se puede, yo lo hago todos los días. Cruzo la ciudad a través de barrios. El cambio que he visto desde el tiempo que vengo montando en bicicleta es muy, muy grande. Desde mi persona percibo ahora mayor aceptación de la bicicleta, ¿no? Yo la llevo a todos lados. He visto que los conductores sí te respetan. Esto va a seguir siendo una bolita que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Yo creo que hasta el fin de año vamos a llegar a ser unas 5.000 personas en bicicleta por Santa Cruz, ¿no? Y también estamos haciendo una campaña de emplacado de bicicletas. Las placas son para poder tener un registro de los ciclistas y puedan también ellos tener algo distintivo dentro de su bicicleta. Porque las placas vienen con un número y un mensaje. Y vamos a hacer un control de los ciclistas, ¿no? Para poder acceder a mejoras de su bicicleta, mecánica, a equipo para el ciclista o para la bicicleta. Bueno, consejos prácticos para andar en bicicleta. Primero, que tu bicicleta esté bien aceitada, los neumáticos inflados, los frenos bien revisados, bien calibrados. Usar el chaleco reflectante, ponerle marcas a tu bicicleta, respetar el paso peatonal. Que dé siempre el paso al peatón. Siempre, no usar las aceras para montar en bici. Ese es un espacio, se podría decir, sagrado de los peatones. Que tan poco espacio tienen y nosotros no debemos ocupar esos espacios. Bueno, para acercarse al verdadero plan B. Es sencillo. Una. Bueno, puedes escoger el correo electrónico, que es humano11.gmail.com Tenemos un blog, elverdaderoplanb.blogspot.com También tenemos un grupo en el Facebook, puedes buscarlo como elverdaderoplanb, en el Facebook, directamente. Bueno, si quieres montar en bicicleta, te quieres divertir, quieres descubrir la ciudad, quieres mejorar tu salud, quieres ayudar al planeta, quieres dejar un mundo mejor, bueno, monta en bici. Tú matas al verdadero plan B.